MOLINA ESEGURA Desde Molina Esegura, solo 20 minutos te separan de un espectáculo natural único. La floración de Cieza, ¿te la vas a perder? La floración pinta cada año Cieza de colores, dibujando paisajes únicos en el mundo, un capricho de la naturaleza que conforma un mosaico multicolor en los campos de frutales en flor. El Ayuntamiento de Cieza ha preparado una gran variedad de actividades para celebrar la floración, espectáculos y diversión que dan la bienvenida a la primavera. Del 10 al 12 de marzo, la primera feria gastronómica de Cieza, Saborarte, nos trae lo mejor de la cocina murciana y nacional, donde participarán 30 restaurantes de toda la región de Murcia. Y además tendremos ponencias de estrellas Michelin, conciertos de música en directo, degustaciones especiales y show cooking, y una zona mini gourmet que hará las delicias de los más pequeños. En nuestra sección de música no podrás perderte los conciertos musicales de primer nivel que te ofrecemos, y las sesiones DJs que se celebrarán del 4 al 25 de marzo en nuestros escenarios Floración Club. Sábado 11 a las 6 y media de la tarde, The Ladies, escenario Plaza de España. Sábado 18 a las 9 de la noche, José Mercé, Teatro Capitol. Sábado 25 a las 6 y media de la tarde, Los Elefantes más full, Plaza Mayor. En el área de deporte os hemos preparado eventos deportivos que no os dejará indiferente. Para los corredores, el 26 de febrero, 11 kilómetros solidarios Ciudad de Cieza, y además el 5 de marzo, octava subida al Portazgo. Una marcha cicloturista para aficionados al mountain bike, que tendrá lugar el 26 de marzo. Y ese mismo día también tendrá lugar la prueba de piragüismo, descenso nacional del Segura. Además, habrá tiempo para conocer nuestra cultura y patrimonio a través de rutas de arte rupestre, visitas a la Cieza Islámica, visitas al Museo Siyasa y Ceremonia del Té, y un tradicional mercadillo con productos artesanales y de la tierra. Y para que sientas la floración, el Ayuntamiento pone en marcha actividades que te harán disfrutar de la naturaleza en plena eclosión de color, como nunca la habías vivido. Rutas a pie entre los frutales donde la floración se huele y se toca, descendiendo las aguas del río Segura en balsa, desde el aire en un singular viaje en globo, o en un apacible viaje en tren, y para los amantes de la fotografía, un concurso en el que la floración se convierte en arte. Todo esto y mucho más, descúbrelo en floración.es. Floración. Con todos los sentidos.